¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Jurassic Park The Game. Estamos aquí otra vez más con este velociraptor de fondo que nos acompaña en este menú, en este episodio 3 llamado Las Profundidades. Y chicos, recordad que en el anterior capítulo estuvimos sufriendo, ¿no? Porque estuvimos con los dinosaurios estos que podían comunicarse, por así decirlo, con la doctora Sorkin a través de unos sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todo se torció debido a que llegaron los velociraptores a dar por saco. Y bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es continuar con esta pedazo de historia que tiene Jurassic Park The Game. Vamos a darle y vamos a ver cómo continuamos después de bajar de aquella torre en la cual nos perseguían. Cierto, cierto chicos, además estos dos fueron atacados. Next time I get a headache like this, there better be tequila involved. No way, amigo. This turned out better than the last time you drank tequila. Ha ha ha. Eh, might be right. The girl I woke up next to is prettier anyway. Ha ha ha. Okay. How'd she make it out? But first. I gave her a push. I'm surprised you'd take the time to rescue her, what with how nice she was to you and all. Who says it was a rescue? Uh, what is the plan? So, we lost our ride and the only person we managed to rescue so far doesn't even work for InGen. Now what? See if you can find anything useful in the wreck. Make sure the girl's okay while I scout the perimeter. Ah dammit, I left my AK inside the chopper. It's probably toast. Glad I didn't leave a round chambered. Could have killed someone. That makes two of us, amigo. Still, the cook-off was a hell of a show. Well, pues ahora debemos de buscar algo que nos sirva y que podamos utilizar del accidente de este helicóptero que hemos tenido tan espantoso. Recordad que la chica, esta mercenaria desconocida, la cual no sabemos de dónde sale, robó el helicóptero, pero estos dos se subieron corriendo y, bueno, se clavó un cuchillo en lo que vienen siendo los controles y, bueno, en lo que viene siendo el helicóptero. Se descontroló completamente y se estampó. Así de simple. Vamos a ver, chicos, qué podemos coger por aquí. Vamos a ver las pocas cosas que podamos salvar. Pues sí. Ok, me falta algo más por ver, que es esto de aquí. Ya, pero bueno, con el fuego está aquí y tú acamparías aquí. No sé, chicos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con la chica. Que la pobre, pues, está bastante hecha polvo. Creo que le veo un cabezazo, ¿no, Oscar? Si no me equivoco. ¿Qué más tienen por aquí? Hay algo que nos interese. En el principio parece ser que, a ver. Ah, vale. Tiene la mochila. Que, Billy, va a ver qué dentro. Y encuentra, Barbasol. Barbasol, la jugó a visitar. No creo. Ah, chicos, Billy es más listo de lo que pensábamos. Y... Ahí tenemos. No, eso no sé lo que será, pero esto, sí que lo reconozco bastante bien. Y no me gusta nada. Sí, sí. Esconde débil. Y... Vale. Ok. Si os dice que se pida. Oscar, yo solo tengo un cabezazo de pantas. Ha, 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 ha. Si, el chico no va a bajar, pero casi todo lo que está dentro, incluyendo nuestras armas, está llorando de fuego. No game trails, no nests. Esto es base camp, por ahora. Perfecto. No hay nada. Hey, get this. I found this can of shaving cream in her pack. Didn't think you needed any. Yeah, whatever you say, fuzzy. Except it's not really shaving cream. Look. So, now what's the plan? ¿Try to salvage this gig? Yeah. I'm gonna go look for our friends. Uh, shouldn't I come with? We lost the guns. Significa que tengo que estar en modo de estirar. ¿Estás diciendo que no puedo estirar? Estoy diciendo que ni uno de nosotros puede estirar y ver a ella al mismo tiempo. Además, ella no va a hablar conmigo alrededor. Pero tal vez el chico bello Billy pueda ayudarla a abrirla. Sí, es un trabajo difícil. Que creído lo tiene el tío. Ahora volvemos a llegar. No sé cómo Oscar ha llegado aquí. Pero ha llegado. Y veis la torre. La cual estaba medio derruida. Y... Los raptors... Intentando abrir la puerta. Flipas, eh. Flipas, chicos, con... El abrir las puertas, eh. Escóndete. Escóndete que son muy listos los raptores. No sé qué pensará hacer. Bueno, está comiendo. A lo mejor como veis. Está comiéndose a... Vamos a cerrar esto. ¿Se puede cerrar? ¿Se puede cerrar? Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Se puede cerrar la puerta esta? O... No, no se puede, chicos. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Vamos a subir unas escaleras. Vamos a subir unas escaleras. Vamos a subir unas escaleras. Uh, 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 uh. Cuidadito. Que haces ruido. Y te van a comer, Oscar. Bueno, ¿qué es eso de ahí? Uy, cuidado. Que me despisto un poco, chicos. Y... No se puede cerrar tanto. Botoncito. Utilizas QTS. Ellos abren puertas. Se ha llamado a Ascel. Vale, se ha metido adentro. Perfecto. Y ahora creo que sí que podremos. En esta posición de sigilo. Vale, abre, abre esto. Oscar, abro. ¿En serio? Bien, está bloqueado. Así que nos toca... Eh... No sé, yo no entraría, eh. Pero... Bueno. Oscar ha sacado el cuchillo. Y yo... Me fío... De su fuerza bruta. A con dos cojones. Vamos, Oscar. Solo hay tres velociraptores esperándote dentro. Que tienes que temer. WTF. Que bichillo más gracioso. Que graciosos son los chiquitines, eh. Pues bueno, ¿por qué no estás muerta? ¿Dónde está Billy? Vamos a ver, ¿dónde está el maldito Billy, eh? Me dejaron sola. ¡Idiotas! Jajaja. 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 Pues aquí estoy. Por lo menos uno de ellos me salió de ahí. No estoy seguro de que lo haré lo mismo. La han salvado. Y bueno, pues ella es consciente de que la han salvado. Me parece a mi que los embriones... Estás perdido, eh. Me parece a mi que los embriones no están... ¿Dónde está el cano? ¡Nieta! ¡No, no, no! Que cabreo, eh. Jajaja. Si escuchas en mi gato de fondo, chicos, no os preocupéis. Ya nos hemos ahí ya y podemos hacer algo loco. Es mío. Vete a la porra loco. No es mío. Embriones. Ten cuidado. Si ya lo has visto, Billy. No, codicioso. Seguro. Valiosos. Explicarle una historia... Venderlo. Y tal vez está mal pagado. Ah, tal vez estás mal pagado. ¿Cuánto te paga el InGym para riesgar tu vida? ¿Cuánto tiempo antes de que te reemplazan después de que pierdas un dedo? O que te pierdas tu espalda y no puedes salir de los helicópteros para ellos? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tengo pagado mucho para hacer lo que hago. Oh. Esas embriadas son más de un millón. Esos dólares dólares. Tengo un compuesto. Solo necesito que nos llevan ahí y nos vamos a ser ricos. Ah, sí, correcto. Como si InGym no va a brillar una luz en un contrato independiente como yo cuando se encuentran que las juventudes están perdiendo. No sale. Ah, tío, no se convence. Vámonos eso a InGym. Tienes un pato en la parte. Tal vez un bono de Navidad. Lo dejas a mí y te vuelves un rato rico. Párate tu renta. Párate tu trabajo. No hay más gente en vestidos que te digan lo que hacer. Solo piensa en eso. Ok. Continuando. Por favor. No esperaba que te confieras a mí. Pero la verdadera cosa que hacer es darle la vuelta a mí y dejarme ir. El tema de su hija. Recordad que esta chica pues tiene, al parecer, algún problema con su hija. Entonces, vamos a ser sentimentales. Tengo una hija. Tengo una hija. Necesito el dinero para que ella fuera de la casa. Sabes lo que pasa a las chicas allí. Ella no merece esa vida. ¿Tienes de verdad? Vamos, Billy. El dinero es bueno. Y vas a ayudar a salvar mi hija. Todos obtendrán algo algo. Ok. Aquí está el problema. 1. Yo estoy en charge. Yo mantengo los embrios. Y mientras que es seguro de romperlos, les entregamos a tu contacto. No sé si los embrios duran mucho más tiempo. Es un riesgo que vamos a tomar. 2. Vamos a cortar Oscar en. ¿Por qué? Porque es mi partner, por eso. Será bien. Trust me. Ahora, sienta bien y acuérdate. No todas las mujeres disfrutan el sol en una isla tropical con Billy Yoder. Qué tío más creído, chicos. Y qué cara de mala leche tiene ella. A mí no me hace nada de gracia que sea una puesta de sol, porque ahora se va a hacer de noche y... Es muy jodido. Entonces, ¿cuál idea de dónde estamos en relación con el resto del parque? No estamos muy cerca del exhibit marina. Sé por un hecho que el teléfono está en orden de trabajo. O sea, al menos se fue esta mañana. Ok. ¿Podemos llegar allá de los tunnels? Creo que sí. Bien, entonces. Llegamos el camino. Queremos salir de aquí pronto. No más proyectos científicos, ¿vale? Yo entiendo. No te preocupes, Jess. Deberíamos estar seguros aquí. ¿Dónde están todas estas puertas? Los corredores de mantenimiento. Los sistemas de mantenimiento. Los parques esenciales están ahí. Eléctrico, el agua, el aire, el aire, lo sabes, ese tipo de cosas. Los tunnels de este lado están para transportar animales, personales y comida. Por eso son tan grandes. Están separados de la mantenimiento para evitar accidentes. Vamos a preguntarle cosas a Sorkin. Bueno, así que no nos conocemos. ¿Cómo es que Dr. Wu se convirtió la genética genética de ti? Es una fácil. Eléctrico. ¿Tú estás diciendo que eléctrico te mantuvieron de promocionados? Especialmente, su DNA. Antes de que podamos clonar ningún dinos, tuvimos que decidir cómo cubrir los puntos de las secuencias de la DNA. Recuerdo esto desde el tour. Te encontré el sangre de los dinosaurios dentro de los fosquitos de los mosquitos, ¿verdad? Sí. Quiero un genoma completo prehistórico, cruzando todo el DNA encontrado en los diferentes ambros de los ambros. Estaría ser más segura, pero podría haber tomado tiempo que la directora de la directora no quería gastar. Bueno, incluso Dr. Hammond's Spare No Expense filosofía tiene limitaciones, creo. Exactamente. Dr. Wu propuso usar el DNA de las secuencias de las secuencias. Era rígido. No sabemos todos los efectos. Pero era una solución, y una rápida. Así que Henry se convirtió la genética genética, muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Un poco de tiempo al día, pero hemos estado preocupados. ¿Dónde tuviste que tenerlos? Justo aquí en mi coche, o así pensé. No, no. ¿Quieres que salieron cuando salimos de la torre de agua? Supongo. Oh, bueno. Probablemente me voy mejor sin ellos. No, no. 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 ¡No! Oh, qué pedazo de uñas, eh, de los raptores. Un rat de muerte. Un rat de invasivo que Zinjen trajo a la isla. Hay muchos ratos en estos túneles. La mantenimiento siempre está basada aquí. ¿Te preocupes si paramos para un descanso? Mis piernas me matan. Supongo que todos podríamos usar un descanso. No sé cuánto tiempo estos embrios duran. Necesitamos encontrar mi contacto en el barco. Nos quedamos aquí hasta que Oscar vuelva. No sabemos si es vivo. Oscar está bien. Vuelve. Vuelve. Vuelve a la isla o a la alta agua. No nos quedamos. Uh. El colega. T-Rex. Entonces, de nuevo, quizás tienes un punto. ¡Vamos! ¡Hemos de correr! ¡No hay tiempo! ¡Suscríbete! ¡Muy. ¡Uy chicos! ¡Porque les gustan las malditas QTS eh! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, gracias. ¿Qué, por lo que, tal vez, por lo que haré esto? Mi músculos probably necesitan lo que hay que decir en especial por el que no pueden darles. My thoughts, exactamente. No he tenido este más ejercicio desde el carnaval. it becas que tenemos mucha más licina, ahora que los perasaurs no necesitan eliectal adecuado. Sí, sobre eso. No es solo los perasaurs. Nos añadimos el antedote al agua principal. Pero eso va a llegar a todos los dinosaurios en el parque. La contingencia de lisina Al poco tiempo de, por no darles lo que viene siendo la proteína, ¿no? Que se la incluían en la comida que le daban a cada uno de los dinosaurios Y chicos, ahora mismo, pues, acaban de fastidiarla muy bien Porque la loca esta, la loca Sorkin esta, ha metido el antídoto de esa Es decir, les quita la obligación de consumir eso para poder vivir Es decir, pueden vivir normalmente Lo ha metido en el suministro principal del agua Por lo tanto, han bebido todos los dinosaurios Por lo tanto, los dinosaurios son animales normales y corrientes Sin ese defecto de tener que consumir lisina Chicos, esto es un problemón Pero vamos a dejar aquí este capítulo, chicos, de Jurassic Park The Game Espero que os esté gustando muchísimo la serie La verdad es que la historia está muy interesante Y no sé cómo van a acabar nuestros protagonistas, la verdad Así que chicos, espero que no faltéis al próximo episodio de Jurassic Park The Game Chicos, como siempre os digo, es muy importante que le deis like Que le deis me gusta a este vídeo Si no estás suscrito y estás viendo este vídeo, suscríbete Y chicos, así podréis saber todos los vídeos que subo Solo que decir que un abrazo muy fuerte para todos Y hasta luego